...que me acompañan Carmen Terán, presidenta de AMAT y Arantxa Castellón, trabajadora social de esta entidad. Os hemos convocado para presentaros una nueva actividad que aúna la cultura, solidaridad y una asociación torralaveguense que destaca por su gran e imprescindible labor social, me estoy refiriendo a AMAT. El próximo sábado 8 de junio, a partir de las 18 horas, en el Teatro Municipal Concha Espina, acogerá un acto benéfico a favor de AMAT. Se trata del musical La Bella Durmiente, a cargo de la compañía La Maquinita, un espectáculo a ritmo de show repleto de humor, fantasía, amor y mucha magia, dirigido para toda la familia. Las entradas ya están a la venta a través de los canales habituales y se pueden adquirir al precio de 10 euros. Desde aquí invito a todos los torralaveguenses a que el próximo 8 de junio acudan al teatro a disfrutar de la Bella Durmiente. Y también aprovecho la ocasión para felicitar a AMAT por su gran labor. Muchas gracias. Hace semanas estábamos en esta misma sala para comentar los datos de AMAT en cuanto a trabajo diario y que tanto nos llamó la atención por el aumento de casos relacionados con las adiciones. Comentábamos también lo necesario de la prevención y precisamente para eso os hemos reunido hoy aquí. Un año más nos hemos decidido llevar a cabo elementos preventivos que ejemplifiquen la necesidad, participación de las familias en torno al ocio y al tiempo libre. Si bien cada 12 de octubre, como bien sabéis, lo hacemos con el deporte, este año recuperamos la cultura como pilar fundamental. Con la colaboración de la Concejalía del Ayuntamiento de Torrelavega y la Fundación La Caixa, traemos a Torrelavega el musical familiar La Bella Durmiente, que seguro que repetirá el éxito de anteriores musicales, donde nos llenaba de orgullo ver a tantos padres, madres, abuelas, abuelos, junto a los pequeños de la casa. Creando lazos importantes, disfrutando juntos y fortaleciendo el compartir en la familia como valor de prevención fundamental. Es nuestro deseo que las familias se impliquen en actividades de ocio junto a sus hijos e hijas, pues cuando surgen problemas es la propia familia y los lazos creados quienes los mejor pueden tirar del carro. Para ello, y con un fin solidario, por lo recaudado irá íntegramente a nuestros programas preventivos. Nos encantará volver a llenar el Teatro Concha Espina de familias disfrutando juntas de un espectáculo de calidad. Como bien ha dicho Cristina, el musical tendrá lugar el sábado 8 de junio a las 6 de la tarde y las entradas tienen un único precio de 10 euros. Se podrán adquirir por los cauces habituales del teatro y quiero decir que prevenir es una labor conjunta y en familia vamos a conseguirlo. Muchas gracias.